Saludos creadores digitales, bienvenidos a su podcast semanal con las mejores noticias de seguridad y tecnología, soy Iram Camarillo. Y yo, Leon Ramos. Esta semana de inicio de vacaciones hablaremos de la nueva marcación telefónica nacional que se implementará en agosto del 2019. Insistiendo de nueva cuenta en respaldar, hablaremos de información que ha desaparecido recientemente de internet, Tumble y Google+. Hackers roban contenido no cifrado, mensajes personales, hashes de contraseña y tokens de acceso del proyecto Matrix. Wikileaks suelta la sopa tras la detención de Assange. Malware, vulnerabilidades, noticias, seguridad cibernética, era digital, tecnología. Bienvenidos al podcast de Creadores Digitales. Adiós al 044 y 045. Pues así como lo escuchan, le diremos adiós al 044, al 045 y al 01. No es una noticia nueva, la resolución se adoptó en el pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones el 23 de noviembre del 2017. Entrará en vigor hasta agosto del 2019, pero ya va siendo hora de tomar en cuenta los cambios para todos nuestros equipos. El objetivo es que solo marquemos 10 dígitos para realizar cualquier llamada, lo que promete simplificar ampliamente la confusión de marcación. Para marcar a celulares, ahora solo tendrás que presionar los 10 dígitos, quitándole el 044 y el 045. Ya no habrá diferencia si es local o de larga distancia. Para los números de larga distancia nacional, ya no será necesario marcar 01 antes de la clave helada. Solo se deberán de marcar los 10 dígitos correspondientes. Todavía nos quedan algunas dudas, como si será necesario marcar 10 dígitos en localidades donde los números telefónicos solo eran de 6, o si los números 01800 y 01900 también prescindirán del 01. En el documento aprobado por el Pleno, no se detallan estos casos, pero esperamos recibir más información conforme la fecha de aplicación se acerca. Recientemente ha habido cambios en compañías que mantienen redes sociales en línea, los que ha desembocado en la pérdida de información. Eso nos hace preguntarnos si realmente nuestra información estará siempre en línea y si realmente es nuestra. El pasado 17 de diciembre del 2018, Tumblr cambió su política sobre contenido para adultos, borrando millones de cuentas o blogs sin aviso y sin posibilidad de acceder a respaldos. En algunos casos, usuarios han reportado que perdieron información que habían alimentado a la plataforma desde hace 7 años. Es como perder un hijo. Asimismo, un experimento fallido de Google, su ahora extinguida red social Google+, también desapareció el pasado 2 de abril del 2019 y aunque no alcanzó la masa crítica de usuarios que buscaba, desapareció junto con los datos de sus usuarios activos. De nueva cuenta, la comodidad de almacenar información en la nube tiene otra llamada de atención, la estabilidad de las empresas que fondean y operan dichas redes. Desde creadores digitales, guardamos unos nanosegundos de silencio y les recordamos que nunca será mala idea respaldar toda su información en algún medio de su propiedad. La Matrix del proyecto de mensajería cifrada sufre un extenso ataque cibernético. La comunidad que está detrás del proyecto Open Source, que ofrece un protocolo para comunicación segura y descentralizada en tiempo real, ha sufrido un ataque cibernético masivo. Luego de que atacantes desconocidos obtuvieran acceso a los servidores que alojan el sitio web oficial y sus datos. Matrix es un protocolo abierto y estándar ligero para la comunicación en tiempo real. Está diseñado para permitir a los usuarios comunicarse con sus suscriptores de un proveedor diferente a través de chat en línea, voz sobre IP y videoconferencia telefónica o videotelefonía. Es decir, su objetivo es hacer que la comunicación en tiempo real funcione sin problemas entre diferentes proveedores de servicios, al igual que el correo electrónico estándar. Los hackers modificaron el sitio web de Matrix y también robaron mensajes privados que no se encontraban cifrados, hashes de contraseñas, tokens de acceso y claves GPG, que los encargados del proyecto utilizaron para firmar paquetes. El ataque cibernético finalmente obligó a la organización a cerrar toda su infraestructura de producción durante varias horas y desconectar a todos los usuarios de TheMatrix.org. Según un comunicado de prensa publicado por The Matrix Project, los atacantes desconocidos explotaron una vulnerabilidad en su infraestructura en producción el 4 de abril. Esta estaba corriendo una versión obsoleta y vulnerable de Jenkins. La falla de Jenkins permitió a los atacantes robar claves SSH internas que usaban para acceder a la infraestructura de producción de Matrix y finalmente les otorgó acceso a contenido no cifrado, incluido mensajes personales, hashes de contraseñas y tokens de acceso. Wikileaks abre los ficheros que tenían guardados tras la detención de Assange. Julian Assange prometió que, si iba preso, Wikileaks liberaría centenas de millares de archivos con información clasificada de todos los países del mundo. Y eso es lo que está pasando. Assange se encontraba recluido en la Embajada de Ecuador en Inglaterra desde el año 2012, luego de que el presidente ecuatoriano Rafael Correa lo había otorgado el refugio político para que éste no fuera arrestado por un presunto caso de violación sexual. ¿Recuerdan a Gaddafi, este dictador libio que gobernó con mano de hierro durante 42 años su país? Bueno, pues hay documentos filtrados, correos electrónicos de Hillary Clinton, en donde puede verse que Francia y Estados Unidos lo derrocaron y lo asesinaron no para liberar a su país, sino por el oro y su petróleo. Algunos archivos hacen alusión a información relacionada a México. Un PDF titulado Documento del Fondo Monetario Internacional y para uso oficial solamente. Otro archivo comprimido titulado BJB Asesino en Masa, México, varios millones de dólares. Y dentro de él, una carpeta CIMAC Arturo Acosta Chaparro. Y correos del entonces subgerente de Seguridad y Salud Industrial de la central de Pemex Gas, ubicado en Villahermosa, Tabasco. Beltrán Urias Alejandro. Incluso registros médicos de Steve Jobs, que demuestran un diagnóstico de VIH positivo. Estas son todas las noticias que tenemos para ustedes. Recuerden suscribirse, darle like y seguirnos en Facebook y Twitter. Y como siempre, hasta la próxima, creadores. Malware, vulnerabilidades, noticias, seguridad cibernética, era digital, tecnología. Bienvenidos al podcast de Creadores Digitales.